Hace más de seis meses que estamos con Tim trabajando y hemos creado una comisión de voluntarios y apasionados del tema, pero además que quieren a Bariloche y este evento que estamos intentando traer a Bariloche sería un evento impresionante en cuanto a cantidad de gente y en cuanto a afluencia y mover la industria de Bariloche. En baja temporada, cosa que hay que pensarla, pero solo les doy un dato, a la Mundial de Termas de Río Hondo van 80.000 personas. ¿Se imaginan tener 80.000 personas en el mes de marzo o abril en nuestra ciudad? Ah, pero la industria crece. La hotelería, los comercios, todo. Por eso que hay muchos comerciantes ya interesados en apoyar este evento. Como decía Tim, la villa lamentablemente no existe más y tenemos que aprovechar estos momentos en que tenemos todos los planetas alineados. Tenemos un predio, un terreno cedido por el ejército argentino, espectacular. Tenemos una institución como Intecnus a 2 kilómetros, porque los organizadores te piden el tema de prever todo el tema médico. Tenemos hotelería de sobra de todos los hoteles, de todas las estrellas. Tenemos transporte, tenemos aeropuerto a 15 kilómetros. Bariloche tiene las mejores condiciones que puede ofrecer cualquier ciudad en todo el país. Así que estamos nosotros, esta comisión, trabajando para convencer a la empresa que tiene los derechos en Argentina de este mundial, se llama Más Eventos, una empresa de Córdoba, convencerla de que lo tienen que hacer acá. Por algunas razones que desconocemos, todavía no están definidos. Dicen que tienen otras ofertas, pero sabemos que las otras ofertas no están, con Antina hablábamos, ni cerca de lo que Bariloche ofrece. ¿Cuándo se estimaría de darse esto que podría ocurrir? ¿En qué meses? En el mes de marzo es lo más probable, o segunda, quincena de marzo, primera de abril. Es una fecha que la pone Infront, que es la organizadora del campeonato mundial, y todas las fechas, las 20 fechas que se hacen en el mundial. Gracias. 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 Gracias.